Es privada, es privada aquí, es privada, no puedes entrar aquí, que no voy a ir con el robo, yo robo de qué, ya está. Oye, ahí lo tenía eso, ella se arrancó, por qué dices que es robo, nada más dime por qué es mi papá. Es mi padre, es mi padre. Dime por qué dices que es robo. Tú me estás, tú me estás, tú me estás acusando, tienes, 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 vamos con el tío coronel. Dime, dime los, tienes los, los, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es aquí el, pruebas, pruebas, pruebas a la mano, pruebas a la mano, pruebas a la mano, ya estás mirado, ya está filmado.